En 1955 un escritor norteamericano llegó a Granada para intentar esclarecer el asesinato de Federico García Lorca. Las vivencias de este hombre, Agustín Penón, en Granada, las recoge Enrique Bonet en La araña del olvido, una novela gráfica que hace una radiografía de una época. Sumergirme todo lo posible en esta granada oscura, una granada siniestra, donde todavía hablar de Lorca y de todo lo que rodeaba al crimen de Federico y de cualquier otro crimen relacionado con la guerra civil, era todavía un tema muy peligroso. Esta cafetería del centro de Granada aparece en el libro, aunque en los años 50 se llamaba Celuán. Aquí Enrique conversa con dos profesores de la Universidad de Granada. Antonio Ángel fue incluso su profesor y destaca la importancia de la documentación para llevar a cabo esta historia. Es una obra que te refleja el sentimiento. ¿Qué sentimiento? Por ejemplo, el sentimiento del miedo. El miedo es muy importante en esa ciudad de la Granada de los años 50. El trabajo de investigación de Penón no salió a la luz. La granadina Marta Osorio fue la depositaria de todo ese material que plasmó en un libro publicado en 2001. El profesor Juan Mata, que colaboró con ella en el acercamiento de ese legado al público, ve un homenaje a ese trabajo en este cómic. Una labor excepcional, plasmando en gráficos, en imágenes, en diálogos, lo que era el trabajo complejo de Marta. Son unas herramientas magníficas para conocer también nuestra historia y para interiorizarla. Publicada por Astiberri, esta obra se acerca a un personaje y su búsqueda, que fue como una telaraña que había que desenredar.